Yo quiero decirle a Ciudadanos que en lo personal esta es la derrota, una de las derrotas, no la más grande en mi vida política. Y segundo, hay que partir nuestro análisis hoy día a partir de un hecho. Esta es la derrota más grande de un gobierno y de su coalición de gobierno desde 1990. Partamos, ese es el titular.